No tendremos que pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos La lógica del mundo nos ha dividido El futuro tan incierto nos ha preocupado Y a veces nos fingimos hay que separarse Más veces hicimos las maletas antes de perder el viaje Y las manos arriba de todos haciendo palmas Arriba, arriba, arriba y dice Valencia está de fiesta